Hablamos de conjuros y de heridas para contrarrestar las palabras, los ritos, con Marinés Schelta. Una vez más estamos en los ritos aquí en Restos Diurnos y si estamos en los ritos estamos con Marinés Schelta que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Juan, buenos saludos a todos. Bienvenides otra vez a una nueva edición por África y en esta oportunidad vamos hasta Angola con la poesía, o más bien con la escritura de Ana Paula Tavares. Ana Paula Tavares es poeta e historiadora, nació en Lubango, en la provincia de Huila, Angola, en 1952. Obtuvo una maestría en literatura africana en la Universidad de Lisboa, donde vive en la actualidad. La escritura de Ana Paula está influenciada, según ella misma, por autores brasileños que llegaron a Angola a través de, por supuesto, a través de viajeros. Y según la poeta, no solo la literatura sino también la música brasileña ha incluido en su escritura. Entre sus libros podemos destacar Ritos de Paso, que es un libro de poesía, su primer libro de poesía. Y según María Felisa Rodríguez Prado, este volumen de poemas es editado por la Unión de Escritores Angoleños y resulta de la búsqueda de una voz propia. Y va a ser un hito importante porque María Felisa señala que es la ruptura con la poesía angoleña del momento, que era netamente de carácter pamfletario. En este libro, sin embargo, encontramos acá el tratamiento poético de la condición femenina, que es bien importante porque, de algún modo, Ana Paula se inserta en la tradición con Alda Lara, que era otra poeta de la época, con la cual comparte el trabajo en verso y esta mirada femenina en los textos. No solo va a ser la mirada, sino también, digamos, el objeto de observación y de reflexión va a ser femenina. Hay, por supuesto, hay una revisión de conceptos sobre maternidad, sobre la femineidad, temas que aborda Ana Paula desde su primer libro. Luego publica La sangre de la bugambilla. Y en este libro se evidencia más la tarea de reflexionar sobre la condición de angoleños, sobre la identidad de grupo, situándose en los pasos o en los lugares remotos del territorio o presentando el punto de vista femenino, rescata esos tiempos, espacios y colectivos. Más bien, tiene que ver esto con su faceta de historiadora, ¿no? Que va como recopilando, de alguna manera, esas prácticas culturales que tienen que ver con lo angoleño. En el Lago de la Luna son los temas que van a estar presentes. Es un libro que se publica en el 99. Y los temas que van a estar presentes aquí va a ser no solo Angola, sino también Cabo Verde, Sudáfrica, la proporción de agua, la sangre menstrual, el sufrimiento, el placer. Y eso justamente del Lago de la Luna. Hay cosas que me dicen como Fruta Amarga, que publica en Lisboa en el 2001. Hay una mirada más cercana a las costumbres de Angola. Y hay aquí un trabajo cuidadoso con la plasticidad de las escenas, las elaboraciones estéticas de la organización de los poemas, que no habían tenido otros libros. De la cabeza de Salomé, nosotros vamos a leer un texto a continuación, que es un libro escrito en prosa. Hay aquí una marcada mirada erótica, y trata sobre todo de la seducción de las mujeres, de la tierra y de la palabra. Y otro libro del que vamos a leer algunos textos, que es Guía de los amantes desesperados, o para amantes desesperados, según las traducciones, que ya publica en 2007. Aquí dice María Felisa Rodríguez Prado, que es un libro en el que Ana Paula Tavares ha hecho el aprendizaje de lenguas bantúes, de la tradición oral, rituales, cosmogonía, y hábitos de los pueblos que habitan el territorio angoleño, pero especialmente de los pastores nómadas de su área natal. Asimismo, en alguna entrevista ha dicho Ana Paula cómo es la experiencia de escribir sobre un país donde ella ya no está, porque estive sobre Angola, pero recordemos que viviendo en Lisboa. Ella dice que es emocionalmente doloroso, pero al mismo tiempo es eso lo que mantiene el acceso a un cierto desafío. En palabras de Ana Paula, Dice ella, El Angola que dejé en 1992 no tiene rigurosamente nada que ver con el Angola actual, y me parece bien que las cosas sean así. No tengo ninguna saudade del tiempo colonial, que era un tiempo de injusticia, incluso cuando iba al colegio de la universidad, y yo estaba del lado privilegiado. Ella dice, Sé muy bien que es un sistema a olvidar o a recordar. Si les parece, empezamos con algunos textos para que conozcan su escritura. Les voy a compartir, en traducción de María Felisa Rodríguez Prado, algunos textos de manual para amantes desesperados. Puede ser que me encuentres. Puede ser que me encuentres, si caminas por las dunas, sobre el ardor del arenal, por entre las plantas rastreras, puede ser que me encuentres por detrás de las dunas. Tal vez me encuentres en la décima curva del viento, mojada aún de la sangre de las vírgenes del sacrificio, por entre la fiebre, ardiendo. Puede ser que me encuentres, como al escarabajo negro, doblada al suelo de la décima duna, en el cuerpo las gotas de la salvación, en la exacta medida de tu sed. Puede ser que me encuentres, en el lugar de la araña del desierto, tejiendo la tela, de seda y arena. Todas las madres de la casa redonda dijeron, guarda los tesoros, los tejados de vidrio, el silencio, cuida del cuerpo de la casa y de las trenzas, deshazte en leche para el hambre de los niños. Nadie habló de dolor, abandono, soledad, la locura es palabra prohibida, quedan los sueños volando, pájaros en la boca del viento. De la cabeza de Salomé, vamos a leer este texto escrito en prosa, que lleva por título Las viejitas, y tiene como epígrafe un poema cuañama. Tus cuernos son agudos y rectos, como una lanza, cuando hieren a alguien, éste muere sin haber tenido enfermedad. Así el hambre, cuando persigue a alguien, no lo deja huir. El hambriento, a quien el hambre mata, presenta su cuerpo sin llaga ni herida. Y cuando sentado en su casa, ya no busca cosa alguna para comer, no lo hace a propósito por descuido. Sentado en su casa, aquel hambriento, ya se parece a un viejo, ya está seco como una vieja, que aún vive, pero ya se ha olvidado de vivir. Dice entonces el texto, un fragmento. Nunca saben la edad, porque nacieron antes del tiempo de las simientes, en un año cualquiera de la plaga de langostas, o de la epidemia de viruela. Con suerte, recuerdan un vago cometa, que les amenazó principios, o un fin del mundo cualquiera. Presentado en forma de diluvio, en una tierra más preparada, para resistir la sequía. Crecen bajo el signo de las supervivientes, con la frente marcada por la estrella en braza de las vacas, elegidas para ser madres, mujeres, hermanas. El cuerpo joven deprisa se pierde en un vía cruz y regulado por un calendario igual. Tener hijos cada año y hacerlos crecer en sueños de leche. Tienen manos, multiplicadas, que se aplican al fuego, endurecen la pátina, hacen blanquear la ropa, calman la fiebre con olor a hielo y vinagre. Nadie nota su presencia, mientras se deslizan como sombras, fuertes, por las sobras de las casas, pasado el tiempo en ternura y eficacia. Vigilan el sueño de los niños, mientras la noche crece. Son los únicos animales nocturnos y diurnos que conozco. No descansan. A veces, y sin que se note mucho, paran entre el día y la noche, un momento para pasar en forma de historia, proverbio o adivinanza, las fórmulas de supervivencia, lecciones de parentesco, lugares de culto, los nombres del camino. Son libros de marinería que traen escritos dentro de la memoria y en secreto libran del olvido. De La sangre de Bugambilla, vamos a leer este texto que lleva por título Utopías. Y tiene también un epígrafe, en este caso de David Mestre, y dice, Abro la ventana a la luz bifusa de agosto. El erosionado cacerío de los coqueiros duerme aún bajo el matinal manto de niebla. No tardará mucho el sol en venir a arrancar el velo de la antemañana y barrer la somnoliencia de los jardines. Después, cuando llegue la noche, el fuego manso y crepitante evocando el misterio de unos pendientes de lata. ¿Y quién en este corro se ha grabado en el pecho el ave inviolable? ¿Cuál de vosotros ha apostado por la muerte y ha perdido? Dice entonces Ana Paula, Los poetas tienen sobre el común de los mortales la gran ventaja de poder cultivar, en su gran huerta de palabras, pasados intactos que visitan y cuidan para después distribuir por pequeños trabajos que los devuelven a un mundo pluscuamperfecto, y sin embargo, perdido. Poemas como rezos, más o menos extensos, pueden así devolvernos a un tiempo que vivimos a plazo, o simplemente suspendimos en función de la vertiginosa realidad que nos presentaron como vida verdadera y tarea urgente, no para ser vivida, sino simplemente para realizar. Podemos así, y de vez en cuando, beber en las palabras de los otros las utopías que proyectamos mientras la vida ardía rápidamente, como si entre nosotros y nuestra vida, un foso infranqueable de velocidad y tiempo nos obligase a escoger entre lo deseable y lo posible. Palabras olvidadas y mal usadas se vuelven, de repente, y por intervención del poeta, alimento indispensable, agua de la vida, pan y flor necesarios para un día a día que no se puede dispensar. Incluso escritas en lengua que no nos son materna, las palabras de cultivo, aunque sujetas a la estación particulares de cada poeta, ya sus secretos barbecho, siembras, riegos, fertilización y cosecha, se traducen fácilmente y ayudan a nacir las ideas y a vivir en este mundo habitado de sombras donde acabamos por jugar a las vidas, olvidando a veces que ellas no son tantas como para poderlas sembrar en las utopías diferidas y en los sueños por resolver. La palabra de los poetas, o de quien como ellos no ha olvidado la maleta de la poesía, es un acto de valentía asumida en el límite tantas veces de la vida misma. que se celebre, así, la materia de la palabra, su consistencia frágil, sufrida, pero resistente y con posibilidad de crecer siempre en la huerta de los poetas. Lisboa, 26 de junio de 1996. Un fragmento, entonces, de Utopías en la sangre de Bugambilla de Ana Paula Tavares. Y hasta aquí, entonces, la escritura de esta poeta angoleña. Les invitamos a conseguir su obra, a seguirla. Y por nuestra parte, les esperamos en la próxima edición de Los Ritos, por supuesto por aquí, por la Casa de Restos Dionisos. Gracias por ver el video.